La corrupción y los sobornos para comprar favores y protección no son un invento del Chapo Guzmán. Hace dos décadas otro gran capo, Pablo Escobar, demostró que funcionaban. Como nos dice Adriana Villamarín, desde Bogotá, Colombia, en Colombia no son las únicas similitudes entre ambos narcotraficantes. De hecho, parece que hubieran estado cortados por la misma tijera. Ambos eran de origen humilde. Ambos construyeron un imperio del narcotráfico. Los dos se ingeniaron espectaculares fugas y la extradición para ambos era su peor pesadilla. Terroristas al servicio del narcotráfico lograron hacer estallar el carro bomba. A ninguno de los dos les tembló la mano para matar, sobornar, secuestrar, corromper y desafiar a las autoridades con tal de mantener a salvo sus millones de dólares y la euforia que genera el poder. Tienen tanto dinero que ellos se creen autosuficientes, creen que todo lo pueden comprar, creen que con la violencia pueden atemorizar, pero eso es falso. Llegaron al extremo de poner en jaque a los gobiernos de sus países. Tanto Colombia como México tuvieron que invertir millones de dólares en la persecución de los dos criminales. En Colombia se creó un comando especial llamado el bloque de búsqueda para perseguir al capo. México tomó esta experiencia para buscar al Chapo. Yo les di como un consejo cuando estábamos acá que nosotros hicimos las persecuciones con grupos pequeños, grupos muy selectos, con gente joven y eso nos dio un buen resultado. La intensa actividad criminal del Chapo Guzmán y de Pablo Escobar forzaron al gobierno de los Estados Unidos a ponerle precio a la cabeza de los capos, ofreciendo millonarias recompensas y convirtiéndolos en un asunto de seguridad nacional. La ayuda militar y técnica de los Estados Unidos estuvo a disposición de Colombia y de México para acabar con ambos. Nosotros trabajamos muy de la mano, pero muy de la mano, con la CIA, con la EA, con el FBI y de frente, sin violar los derechos humanos, ayudó para controlar la corrupción y esos consejos se los dábamos nosotros a los mexicanos. ¿A qué se dedican? Tanto Escobar como Guzmán vienen de familias humildes, pero solo Escobar logró terminar el bachillerato. La pobreza los hizo astutos, creativos, temerarios y dueños de una aguda inteligencia que los llevó a la cúspide de las primeras organizaciones criminales transnacionales de América Latina, sostenidas con el miedo impuesto por sus ejércitos de sicarios. Pablo Escobar tuvo una estructura muy local, el cartel de Medellín, incluso muy localizado en un lugar de Colombia. Este no, este logró una influencia internacional muy grande en toda América Latina y hacia Europa. El Chapo es ya un capo de nueva era, de una era más transnacional de crimen organizado y de un nivel de relacionamiento político más allá de sus fronteras mexicanas. Los dos criminales estuvieron presos y protagonizaron espectaculares fugas. El Chapo por este túnel de kilómetro y medio en la prisión del altiplano y Escobar tirando una pared falsa y atravesando las boscosas montañas de Medellín en la cárcel de la catedral. Acá quedaba la malla electrificada y había unos ladrillos que la soportaban, que usted puede ver todavía que hay vestigios de los ladrillos acá. Me senté yo en el piso y le metí los pies duros, secos, y cayeron los ladrillos y por ahí nos fuimos todos. Los dos huyeron en el mes de julio, uno en 1993 y el otro en el 2015. Los dos escaparon de noche. La noche es la gran aliada porque el patrón sabía que a esa hora se tapaba de neblina eso. Y el patrón dijo a las 11 en punto de la noche nos fuimos, nos vamos y a las 11 en punto de la noche nos fuimos. Curiosamente, cuando Pablo Escobar escapó de prisión, el presidente de Colombia, César Gaviria, estaba en Madrid. Y cuando se escapó Guzmán, el presidente Enrique Peña Nieto estaba en París. Al enterarse de la fuga, Gaviria regresó enseguida a Colombia. Pero Peña Nieto se quedó en Europa, por lo cual fue duramente criticado. Según el exdirector de la policía de Colombia, las fugas también tuvieron algo en común. Yo creo que en la astucia y en la corrupción. De hecho, las fugas que se han presentado no pueden realizarse si no hay un nivel alto de corrupción. Para Pablo Escobar y para Joaquín Guzmán, la extradición siempre ha sido una amenaza latente. Escobar repetía que prefería una tumba en Colombia y no una celda en Estados Unidos. Y al fin lo logró. El 2 de diciembre de 1993, cuando cayó muerto. La principal preocupación del Chapo, 18 días antes de su fuga, era impedir a toda costa su extradición. Aunque esa amenaza, ahora, está más cerca que nunca. Una de las cosas que he aparecido es que estaban en la revista Forbes. Yo creo que ambos supermillonarios. Pero mire, ¿para qué sirve esa plata? El uno muerto y el otro capturado y seguramente extraditado. Por lo que nos ha mostrado la historia, los capos, por más poderosos que sean, al final caen. Lo que no caen son sus imperios, que encuentran siempre a un nuevo líder para darles continuidad.